¡Dale Play! ¡Dale Play! ¡Dale Play! No me digas nada, si salgo fuera de casa Sé que no estaba planeado, pero no sé qué me pasa Me vengo sintiendo raro, y tu amor ya no me alcanza Me cansé de esperarte aquí solito en la cama Y no sé bien qué decirte, pero de algo soy seguro Me cansé de tus desprecios y estoy muy inseguro No, no me digas nada porque ya no quiero verte Me cansé de hablarte de tus santositos Ven, déjame decirte que por ti no siento nada Ya te he dado todo y tú nunca me has dado nada No me digas nada porque ya no quiero verte Me cansé de hablarte de tus santositos Ven, déjame decirte que por ti no siento nada Ya te he dado todo y tú nunca me has dado nada Y a Lucas Tú nunca me has dado nada Tú nunca me has dado nada Nena, no me digas nada Porque ya me fui de casa Sé que no estaba planeado Pero ahora sé que me pasa Nada tienes que decirme Porque de algo soy seguro A todo lo que tú me hiciste Y me lo paso por el culo ¡Dale play, nena!